Para los que completaron la campaña al 100% y quieren continuar su travesía, hay muchos juegos que ofrecen el modo multijugador en línea. Algunos funcionan exclusivamente para ese modo, otros lo tienen como un extra, y algo innegable es que siempre habrá un jugador que es superior en términos de habilidad, por lo que naturalmente, habrán sentimientos como el enojo y miedo por doquier. Cuando estos son combinados con un juego en equipo, es muy probable que al menos una persona hará lo que se conoce como Rage Quit. Básicamente es un término que se usa para los que abandonan partidas por enojo, miedo o cobardía, y hay muchos juegos que sancionan este comportamiento, lo que está bien porque nadie quiere estar en desventaja por un temeroso que decide hacer Rage Quit, y de eso trata este video. Como vi que les gustó la primera parte, aquí va la secuela con otros puestos más interesantes. Sin más que decir, estos son juegos que te castigan por ser miedoso y enfurecerte. Uno de los shooters multijugador más grandes de la historia, Counter Strike Global Offensive apareció por primera vez en 2012, y a día de hoy sigue teniendo una gran cantidad de personas jugándolo. Hay partidas clasificatorias, modos de juego casuales y todos contra todos. Claramente, tiene que haber un sistema para detener a las personas en abandonar partidas constantemente. Como resulta ser, CSGO te penaliza por salirte de partidas al restringirte el acceso del emparejamiento en línea. Todo empezará con una pequeña penalización de unos cuantos minutos, pero seguirá aumentando si repites esta acción muchas veces. Algunas personas han reportado penalizaciones de 24 horas, como resultado de hacer Rage Quit y desconectarse. Tal vez es mejor no enojarte, mantener la paciencia y no abandonar las partidas. Pokémon Tournament fue una colaboración entre Nintendo y Namco para atraer a los Pokémon populares y ponerlos en una arena de pelea. Como puedes imaginar, el juego es exitoso en las comunidades en línea, donde las personas luchan por mejorar a sus personajes y conseguir más victorias en el proceso. Como tal, hay una penalización para los que hacen Rage Quit, pero al menos no es tan severo como los siguientes puestos. Si abandonas una partida multijugador en Pokémon Tournament, pues el juego lo contará automáticamente como una derrota y perderás 200 mil monedas. Sin embargo, antes de que te vuelvas loco, tienes que entender que obtener el dinero de vuelta no es tan difícil, y además solo sirven para comprarle trajes a tu entrenador. Tampoco es que son muy significantes, pero si es un castigo para los que quieren mantener una buena proporción de victorias. Una de las primeras franquicias en traer el multijugador a la multitud, la serie de Halo siempre destacó por su gran variedad de modos de juego e innovaciones que influyeron a la industria. Ya que la serie brilla con el juego en línea, es natural que hayan ciertas personas que abandonan partidas. Tal vez porque tienen miedo, se enojan o simplemente no están jugando bien. A menudo, el resultado de esto es que serás penalizado temporalmente del emparejamiento. En Halo 5 Guardians, la penalización se hizo un poco más compleja. Salirse a la mitad de una partida es uno de los malos comportamientos que pueden ser reportados. Mientras continúes haciéndolo, podrás recibir un baneo relativamente largo, que puede ir de un día hasta una semana completa. Así que relájate y sé deportivo en línea. League of Legends es uno de esos MOBA, o en español un campo de batalla multijugador en línea, que requiere a personas trabajando en equipo para obtener y reclamar la victoria. Si una persona no está jugando bien, el juego entero será arruinado. Similar a esto, las personas a cargo de este juego crearon un sistema automático que encuentra a los jugadores que constantemente abandonan partidas. Titulado Liber Buster, este sistema se activará si abandonas un juego a la mitad. Si el sistema cree que tienes que ser sancionado, serás enviado a la cola de baja prioridad, donde estás obligado a esperar cierto tiempo para poder seguir jugando. Todos los que han jugado partidas clasificatorias, especialmente en nuestros servidores, saben lo frustrante que es esto. Por suerte, si alguien abandona la partida antes de empezar, puedes solicitar una rendición a los 3 minutos y no perderás nada, más que tu tiempo. Todo esto es un gran método para desmotivar a los jugadores enojados o miedosos de abandonar sus equipos. Y ten cuidado, porque esto puede causar incluso una penalización permanente. Un juego que apareció de repente y probó ser un gran éxito muy entretenido, sería una subestimación decir que los jugadores de Overwatch se toman las partidas muy en serio, especialmente las clasificatorias. Absolutamente nadie quiere que su equipo lo abandone y los condene a una derrota. Y afortunadamente la gente de Blizzard pensó de una manera en castigar a los que se desconectan a propósito. Usando sus últimas 20 partidas como una base, el juego constantemente analiza la proporción de partidas completadas y abandonadas de un jugador. Y si el porcentaje de partidas abandonadas es demasiado alto, el jugador será castigado y solo recibirá el 75% de experiencia en todas sus futuras partidas. Con este problema limitante de cualquier progreso multijugador, los jugadores tienen que mejorar ese porcentaje para retomar la habilidad de obtener la experiencia completa. Si siguen abandonando partidas, tal vez por un mal equipo o simple frustración, será más difícil salir del agujero. Aunque no se lanzó con un sistema para castigar a los que hacen Rage Quit, For Honor de Ubisoft hizo una actualización que introdujo un sistema de castigos ridículamente severos. Inicialmente no estaba tan fuera de lo normal, ya que el juego advertía a los jugadores que intentaban abandonar partidas con que recibirían una sanción de 10 minutos si tenían el valor de salirse. Sin embargo, esta restricción de tiempo no significa que puedes solo cerrar el juego y esperar a que se te quite, ya que el tiempo solo cuenta cuando estás en los menús del juego. Igualmente, mientras que eso era suficiente para enseñar una lección, lo que empeora las cosas es que si el líder del grupo decide hacer Rage Quit y salirse, o es desconectado por error, porque recuerda que estamos hablando de Ubisoft, todos los jugadores que eran parte del grupo también recibirán el mismo castigo. Es un poco extremo y es muy probable que arruinó varias amistades, en vez de prevenir que las personas sigan abandonando partidas. Como dije en la primera parte, este video no trata de cuál es el juego que te castiga más severamente, sino de los más originales. El siguiente es tal vez el que más destaca. Paladins tiene un gran sistema para combatir a los que hacen Rage Quit, ni siquiera dándole la opción a los jugadores de manualmente salirse de una partida clasificatoria y aplicándole un castigo a los jugadores que se desconectan apretando al TF4 o apagando su computadora. Con la duración de la penalización aumentando por cada vez que esto sucede, incluso si intentas salirte al inicio de una partida, siempre serás penalizado con un baneo. Y en un intento de desmotivar a los jugadores que abandonan partidas casuales, los desarrolladores implementaron un sistema que básicamente hace lo siguiente. Abandona un juego para unirte a otra partida y siempre serás regresado al juego que abandonaste en primer lugar. Tal vez el castigo más original que se merece el primer puesto. ¡Suscríbete al canal!